Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Yekaterina Shouk, una ucraniana que vive aquí en México y el día de hoy amigos, nosotros vamos a celebrar el año nuevo 2021, vamos a ir a la playa, de hecho ya estamos en camino ¡Saludos amigos! Pero antes de la playa, les quiero mostrar el mirador El mirador se encuentra al otro lado de la isla, para llegar nos fuimos por la ruta sur La primera parada en uno de los miradores que tiene Cozumel El mar está bravo, pero miren que padre se ve ¡Suscríbete! 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 La vista desde la roca es increíble Y la brisa del mar se siente en cada parte de la piel Amigos, ahora nosotros nos encontramos en la playa San Marti Por mucho tiempo era nuestra playa favorita Pero después de dos huracanes, se desminuyó poco arena, como que el mar se la llevó Pero sigue siendo muy bonita la playita Ahora nosotros no podemos nadar aquí, porque hay, dice no nadar Porque hay muchísimas olas grandes y hay mucho corriente aquí Miren, qué belleza En esa playita también un día nosotros perdimos la cámara Y jamás hemos encontrado Vamos a ir al siguiente punto de nuestro recorrido Adiós San Marti Ahora sí, vamos a instalarnos Miren, es como reciben el año en Cozumel bien felices Miren, es la gente más feliz del mundo Ándale, ándale, rápido No me animo a entrar porque ya me siento frío Estina es la única que sí está ahí disfrutando ¡Ah! Niña siempre está nacida Yo igual era así de niñita de niña ¿Está frío, Didi? Sí Así Tapate, tapate, tapate ¿A qué vamos a jugar? Al uno Al uno Sí Tú, con esas cartas piensan Ustedes sí pueden ver mis cartas ¿Puedo ganar o no? No, no, no Ah No, no, no No, no, no Nos quedamos bien bien, nos canté. ¿Ganaré o no ganaré? ¡Oh no! ¡Oh no! Sí dije uno. ¿Gano o no gano? ¡No! Uno, uno, uno. La amistad ganó. Así que se quedó bien. Ya se fue 2020 y comienza 2021. ¡Bienvenido a 2021! Amigos, ya nuestro día, el primer día del año está acabando, ya empieza un poco a oscurecerse, empieza a estar frío. Por siempre no me metía al agua porque sentía frío y ahorita también todavía siento frío. Vamos a ir a la casa, comer algo rico y feliz año nuevo a todos ustedes. Feliz año nuevo 2021. Mucho éxito en este año, mucho amor, mucho salud y nos vemos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Solid! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.